Hace 16 años Inmobiliaria Ruiz Pérez tomó la gran decisión de hacer parte de la red de afiliados por un ofrecimiento que nos hizo la Cámara de Comercio. Decisión que estamos muy contentos porque nos ha traído múltiples beneficios, como tener un asesor particular para nosotros, facilidad para la renovación anual, adicionalmente nos dan accesos a certificados electrónicos. Por la experiencia que tiene la Cámara de Comercio y sus asesores, pues nos ha ayudado mucho para resolver ciertos conflictos que hemos tenido en la empresa, por ejemplo, las asesorías legales son espectaculares. En la parte de marketing digital, la asesoría y los talleres online que ha dado la Cámara, pues son buenísimos porque muchas veces son ejemplos en el ámbito local que son muy pertinentes para lo que hacemos nosotros aquí, como es el caso de los tatuajes. La red de afiliados llegó en el momento más importante que todos los empresarios estábamos pasando, como fue en el momento de la pandemia. Para nuestra empresa fue un pilar importante, ya que nos ayudó a fortalecernos, en el tema administrativo y en el tema de innovación y creatividad. Así como ellos, tu empresa también puede crecer y fortalecerse haciendo parte de la red de afiliados de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ingresa a www.camaradirecta.com slash afiliados y descubre por qué ser afiliado se te nota. ¡Únete a la red!